Amados hermanos, muy buenos días. No sé si me pueden escuchar bien. Muy buenos días, mis amados hermanos. Es una bendición muy grande el poder estar con ustedes en esta mañana. Siempre es grato el poder estar juntos compartiendo la palabra del Señor y es una bendición enorme para mí el poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Y antes de comenzar hoy, vamos a dirigirnos al Señor en oración para que sea el Señor y su Espíritu Santo quien nos guíe hoy a través de la palabra. Señor Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te agradecemos, Padre, por el privilegio de ser tus hijos y la oportunidad tan grande que tenemos de estar delante de ti, Señor, como un solo cuerpo, como tu iglesia, Padre, como tu pueblo. Es una bendición grande, Padre, saber que, Señor, tú estás en medio de nosotros y el saber que tú nos hablas a través de tu palabra. Guíanos, Señor, hoy con tu Espíritu Santo para comprender, Señor, tu verdad y para siempre, Señor, anhelar servirte, vivir para ti, para tu gloria. Tú lo entregaste todo por nosotros, Señor, sin que nosotros lo merezcamos. Enviaste a tu amado Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y hoy podemos tener vida eterna, Padre. Hoy podemos tener salvación. Y te damos gracias porque somos tus hijos y por el enorme privilegio, Señor, de poder vivir para ti como tu iglesia. Te lo rogamos, Padre, que nos guíes el día de hoy. En el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Siempre es una alegría, mis hermanos, y un reto grande el estar con ustedes. Y hoy tuve el privilegio y la alegría de que Pastor me pidiera que dé la reflexión. Y estuve orando durante estas semanas para ver qué compartir. Y el Señor puso en mi corazón justo una palabra, un tema práctico. Sé que durante estas oportunidades que me ha tocado a mí compartir la palabra, hemos estado viendo un poco temas doctrinales. Pero hoy día vamos a ver unos temas un poco más prácticos de la vida cristiana. Y así que estuve orando y el Señor puso en mi corazón compartir la misma enseñanza que justo me tocó predicar la primera vez que Pastor me pidió que predique en un púlpito. Recuerdo ahí hace mucho eso, el 2016, cuando estaba en Javich. Y cuando estábamos en el templo, que era un poco más pequeño, recuerdo que era un día miércoles que teníamos antes culto. Y nos reunimos ahí, pero fue como una sorpresa cuando Pastor me pidió que por primera vez diera una palabra. Y lo tomé como una bendición del Señor. Y ciertamente Dios es muy bueno con nosotros. Y vamos a ir con nosotros, mis hermanos, en esta mañana. Vamos a ir a un versículo que está en el Libro de Cantares. Nos vamos al Antiguo Testamento, al Libro de Cantares, al capítulo 2 del Libro de Cantares. Cantares, los libros poéticos. Después de Salmos, Proverbios, Ecclesiastes, Cantares. Y vamos a ir al capítulo 2 del Libro de Cantares. Y hoy vamos a leer un versículo que es el versículo 15. Cantares, capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor así. Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en ciernes. Tomando este versículo de Cantares, capítulo 2, versículo 15, que es aquel título para la prédica de esta mañana. Y este es un pasaje que se nos muestra aquí en el Libro de Cantares. Y quizás pareciera un poco oscuro para la mayoría de nosotros. Para la mayoría de nosotros pareciera un pasaje que no tiene un significado o un significado muy claro. Porque para poder entender este pasaje, quizás deberíamos remontarnos un poco a cómo era el tiempo en esa época en la tierra de Israel. ¿Cómo era el tiempo y cómo es que vivían los agricultores en esa época en la tierra de Israel? Aquí vemos en el Libro de Cantares donde se nos está hablando acerca de ese amor entre el rey y esa mujer a quien el rey amaba. Y en medio de ese poema de amor, viene este versículo que es la conclusión del versículo 2, que nos casen las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Y eso nos lleva a entender un poquito qué es lo que pasaba en ese tiempo, en ese contexto, cuando nos vamos a esas zonas del día de hoy con los agricultores. Cuando vemos, por ejemplo, a los zorros, los zorros en realidad, en este caso en específico, los zorros pequeños o las zorras pequeñas, las pequeñitas, cuando uno los ve, aparentemente se ven muy bonitos. Son como pequeños animalitos que se ven muy tiernos en ocasiones. En ocasiones uno los ve tan juguetones, tan pequeños. Y bueno, algunos los confunden con perros y se vuelven famosos. Pero los zorros están ahí, ¿no? Y cuando nos vamos a Medio Oriente, en esa parte, pues los zorros es un animal bastante común. Y en específico los zorros pequeños. ¿Qué hay con los zorros pequeños? Porque es que la Biblia utiliza este versículo y nos habla de los zorros pequeños. Porque había algo que sucedía. Cuando uno estaba en esa zona de Medio Oriente y cuando uno sembraba las viñas, que es como la planta donde crecen las uvas, pues solían venir los zorros atraídos por el olor de la fruta. A estos animalitos les gusta también mucho la fruta. Y los zorros suelen comer siempre el fruto de la viña, ¿no? Y suelen morder y comer los frutos de la viña. Sin embargo, estos zorros tienen una cualidad que los zorros pequeños aún no diferencian muy bien entre lo que es una viña madura y una viña que todavía no está madura. Y por eso el versículo dice, cazad las zorras, pero en especial las zorras pequeñas, porque estas zorras pequeñitas tienen esa cualidad de echar a perder las viñas, esas viñas que están en cierne. Y la Biblia, aquí el escritor de Cantares, nos habla sobre esta situación y sobre este pasaje porque hay una enseñanza muy profunda acá. Hay una enseñanza práctica que podemos ver en nuestra vida. Primero vamos a las zorras pequeñas. Nos dice, cazad las zorras pequeñas. ¿Por qué las zorras pequeñas? Aparte de que estos animalitos pequeñitos, aunque parezcan cuando uno los ve a primera vista inofensivos, sin embargo, estas zorras pequeñas pueden causar un terrible, terrible, terrible perjuicio al agricultor. Y por eso, más que a las zorras grandes, los agricultores tenían mucho, 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 digamos, cuidado con las zorras pequeñas. Esto nos hace pensar sobre algo también en la vida. Las zorras pequeñas, ¿no? A veces nosotros, por la mayoría, me demoró parte del tiempo, solemos prestar poca atención en las cosas pequeñas que hayan a nuestro alrededor. Lo más común es que nosotros prestemos atención a situaciones grandes, ¿no? O a problemas grandes o circunstancias grandes que están a nuestro alrededor. Pero no nos damos cuenta que muchas veces las cosas pequeñas realmente pueden marcar la diferencia o pueden tener aún mayor repercusión que las cosas que nosotros vemos como grandes. Por ejemplo, aquí saqué un gráfico, que es un gráfico que me llamó mucho la atención. Y, bueno, está en inglés, pero habla de los animales más letales en el mundo, ¿no? Así que uno se preguntaría, ¿cuáles son los animales más letales que uno puede ver en el mundo? ¿Qué animales pueden ser los más peligrosos que uno ve en el mundo, no? Y uno quizás pensaría en un león o un elefante, ¿no? Pero aquí saqué un gráfico que era muy interesante y es un promedio de las muertes que se dan por año a, bueno, por distintos animales, ¿no? Y, por ejemplo, por tiburones, solamente al año se pueden registrar como 11 muertes, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a otro animal, como por ejemplo aquí los lobos, solamente como unas 13 muertes y 6 muertes, o sea, muy pocas al año, ¿no? Si vamos bajando, quizás un poquito más como a los cocodrilos, ya quizás mil 100 muertes, otro animalito. Pero, sin embargo, quienes se sacan, digamos, el título más grande de animales más terribles son muchas veces los insectos. Y para, digamos, sorpresa mía, el animal, o digamos, el insecto que se saca o que tiene más muertes al año es el mosquito. ¿Ustedes sabían eso? El mosquito tiene más de 625.000 muertes al año por picadura de mosquito. Bueno, no es que el mosquito te mate, sino que el mosquito es un vector o un transmisor de muchas enfermedades, como la fiebre amarilla, o hace mucho tiempo que estaba muy famoso aquí el dengue, ¿no? Y saben que por este animalito tan pequeñito, pues por este animal tan pequeñito, pues hay la mayor cantidad de muertes al año. Y qué decir, ¿no?, de cosas pequeñas como, por ejemplo, ahora un virus, ¿no? Un virus que nos ha estado confinando durante ya mucho tiempo. Es algo tan pequeño que no lo podemos ver, pero está ahí, y esta cosa tan pequeña ha puesto al mundo prácticamente de cabeza y ha cambiado el mundo tal como lo vemos. Algo tan pequeño. Y es porque a veces nosotros pensamos que las cosas pequeñas no tienen importancia o la pasamos por segundo lugar. Pero también cometemos el error de no darnos cuenta que las cosas pequeñas tienen la capacidad de crecer. No todo empieza con algo grande. Por ejemplo, un árbol grande empieza con una semilla muy pequeñita, pero esa semilla tiene la capacidad de crecer y de reproducirse. Y volvemos aquí a nuestro versículo donde nos dice la palabra del Señor, ¿no? Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. El agricultor tenía mucho cuidado de las zorras pequeñas porque echaban a perder las viñas. Ahora, ¿qué son las viñas? Es la pregunta. Cuando uno va a la palabra de Dios, ¿qué simboliza la viña? ¿Alguien sabe qué simboliza la viña? El pastor nos explicaba justo hace un par de frédicas un poco sobre los árboles, ¿no? Que simbolizaban, por ejemplo, al pueblo de Israel. Y aquí la viña tiene ese símbolo. Vamos, por ejemplo, Isaías capítulo 5, versículo 7 en nuestras Biblias. Al libro de Isaías, también el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 5, versículo 7, cuando vamos ahí a la palabra del Señor, es el profeta refiriéndose al pueblo de Israel. Y dice así, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaban juicio y aquí vileza que usted se haya clic de amor. El profeta enfoca aquí a la viña, a una viña como la casa de Israel. En otras palabras, como el pueblo de Dios. La viña, en el Antiguo Testamento, es una representación del pueblo de Dios. Representa al pueblo de Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, la figura continúa. Juan, podemos ver que en el libro de Juan, el capítulo 5 también, en el capítulo 15, perdón, el versículo 5, ahí el Señor Jesús nos da una enseñanza y hace también alusión a esta palabra, la palabra viña. Y vemos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, en nuestras Biblias, y ahí está diciendo el Señor, dice, yo soy la viña, dice el Señor Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Señor es la viña, nosotros los pámpanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo, el símbolo de una viña en el Nuevo Testamento es el símbolo del cuerpo de Cristo o de la iglesia. De ahí la expresión, cuando ustedes han escuchado la viña del Señor, cuando hace referencia a la iglesia de Cristo o cuando hace referencia a los creyentes, somos parte de la viña del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, una viña, cuando vamos a la palabra de Dios, hace representación al cuerpo, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a los creyentes. Y dice que casemos las zorras pequeñas porque estas zorras pequeñas tienen esa capacidad de poder echar a perder las viñas, la relación entre los creyentes, la relación del cuerpo de Dios, la relación de los hermanos, no tiene esa calidad de poder echar a perder esto. Y ahora, entrando un poquito más a profundidad, dice, echa a perder estas viñas porque estas viñas están en cierne. ¿Qué significa las viñas en cierne? La mayoría de nosotros no somos agricultores. Yo tampoco no sabía muy bien cuando estudiaba este texto qué significaba que una viña esté en cierne. En otras traducciones ustedes pueden encontrar que la viña está en flor. Y es básicamente cuando se encuentra en cierne la viña se encuentra en esta situación. Es así, es cuando la uva está floreciendo antes de convertirse en el fruto. Esto es lo que se conoce como cierne, que están en flor. Y es en ese momento en donde empieza a botar ese olorecito característico de la uva. Es en ese momento entonces cuando vienen las zorras pequeñas y ahí nuevamente volvemos a las zorras pequeñas. ¿Por qué odiaban tanto los agricultores a las zorras pequeñas más que a las zorras grandes? Una zorra grande ya sabía diferenciar entre una viña madura y una viña en cierne. Y así que una zorra grande adulta generalmente ataca a lo que es una uva y trata de comerse el fruto maduro. Pero una zorra pequeña así esos cachorritos aunque como son pequeños solamente se guían por el olor así que tratan de agarrar la uva en cierne porque en ese momento es bastante olorosa. Ellos tratan de agarrar esa uva en cierne y al no poder atacar esa uva en cierne como son pequeñas empiezan a morder lo que es el tallo de la planta. ¿Y qué terminan haciendo cuando muerden el tallo de la planta? Destruyendo toda la planta. No solo el fruto destruyen toda la planta. Y como son pequeñas y se esconden ahí es difícil a veces verlas ¿no? Y a veces uno no les tomen atención y si es un agricultor a veces no puede ver esas zorras pequeñitas que se esconden porque son chiquitas pero estas zorras al no poder llegar a la fruta y peor aún cuando esté en cierne o sea cuando recién está en flor aún no hay un fruto vienen y empiezan a morder los tallos y al final terminan destruyendo toda la planta. Y esto es terrible para un agricultor porque usted imagínese perder toda su cosecha aún antes de que esto haya dado fruto. Es algo terrible es algo doloroso para el agricultor y por eso los agricultores temían este digamos repulsión a esas zorritas pequeñas ¿no? Que se metían a destruir la viña y lo peor que venían a destruir la viña cuando estaba en flor cuando estaba en cierne. Y ahora ¿qué significa esto en el mundo espiritual en esta vida cristiana? La viña del Señor el cuerpo de Cristo estas zorras pequeñas tienen esa cualidad de meterse en la viña del Señor o en la iglesia de Cristo cuando esta iglesia cuando esta viña recién está madurando. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta porque como creyentes estamos creciendo todos a la estatura y la plenitud de Cristo. Ninguno de nosotros puede decir que lo ha alcanzado ya como decía el apóstol Pablo ¿no? Yo no digo que lo ha alcanzado ya sino que sigo a la meta al premio del supremo llamamiento. Todos estamos siendo moldeados al estatuto y la plenitud de Cristo. Algunos pueden haber avanzado un poco más en la fe que otros pero sin embargo todos estamos creciendo en la fe y las zorras pequeñas tienen esa cualidad de ir a atacar generalmente o influir más aquellos que están empezando a madurar aquellos que están empezando a crecer aquellos que recién están madurando en la fe aquellos que están en cierne cuando la viña está creciendo y cuando está uniéndose a ellos van a atacar las zorras pequeñas ¿y qué son estas zorras pequeñas? En nuestra vida nosotros muchas veces prestamos atención a los pecados grandes prestamos atención a los problemas grandes o prestamos atención a cosas muy malas que se están haciendo pero la Biblia nos llama y nos hace prestar oír y decir cuídense de las zorras pequeñas porque esas zorras pequeñas pueden echar a perder toda la viña del Señor todo su crecimiento en la iglesia y en especial cuando ustedes están en ciernes cuando están en flor cuando están madurando cuando están creciendo y son esas cosas pequeñas como pecados pequeños que nosotros vemos y pequeños pecados o pequeñas cosas que están en nuestra vida o en la iglesia o alrededor nuestro que aunque parezcan cosas a la vista insignificantes de que ¿por qué te vas a preocupar por eso? ¿por qué te llama la atención eso? sin embargo tienen la cualidad de poder echar a perder la viña cuando está madurando tienen esa cualidad de poder echar a echar a perder la viña cuando está madurando y entre ellas hay muchas hay muchas que podemos ver pero por razón del tiempo decidí escoger solamente unas cuatro que son las más comunes zorras pequeñas que tenemos en nuestra vida y esas cuatro comunes zorras pequeñas que la vemos siempre a nuestro alrededor y que siempre están ahí medullando tratando de morder el tallo y tratando de echar a perder la viña en especial cuando uno está recién madurando en la fe cuando estamos recién enciernos y vamos a ir a analizar cada una de estas zorras y decidí escarlo por los colores de la zorra así que hoy quiero que presentarles una primera zorra que a veces no tomamos en cuenta pero que entra allá en nuestra vida y la Biblia nos habla mucho sobre esto y es lo que llamaríamos a la zorra gris ¿no? ¿qué es una zorra gris cuando uno piensa? ¿qué es una zorrita gris? una zorra gris cuando uno ve el color gris es algo que no es ni blanco ni negro ¿no? el gris es un color que se encuentra en el medio del espectro ¿no? no podemos decir que es un blanco ni podemos decir que es algo negro ¿no? sin formo es algo gris que está ahí ¿no? y esta zorra gris generalmente se manifiesta a través de las palabras ¿no? y podemos decir que la zorra gris se manifiesta a través de las palabras hirientes que decimos a otros ¿no? y esto muchas veces es difícil de tomar en cuenta porque como una zorra gris muchas veces las palabras que decimos puede ser que no haya una intención tan mala que no sea negra pero sin embargo puede que no se haya dicho en el momento oportuno y puede ser digamos como que gris ¿no? ya deja de ser blanca porque puede que haya una buena intención pero quizás dicho en un momento inadecuado al final se va convirtiendo ya no tanto en algo negro ni en algo blanco sino en algo gris ¿debió salir? ¿no debió salir? y estas cosas están muy común en nosotros ¿no? a veces no controlamos mucho las palabras que decimos y muchas veces hay palabras hirientes o palabras que aunque tenemos que decirlos quizás no lo decimos en el momento adecuado y esto termina convirtiéndose quizás con una buena intención termina convirtiéndose ya en algo ya no tan blanco sino se va convirtiendo en algo gris que puede dañar a otros ¿no? y esto nos pasa a todos en especial por ejemplo a mí yo soy de muy hablar digamos muy directo ¿no? y en mi contexto a veces yo soy de personas que estoy acostumbrado a que me hablen muy directo no obstante no en todos está esa cualidad de que les hablen de una manera directa o clara no todos están preparados muchos menos mucho menos aquellas personas que aún están quizás en ciernes ¿no? madurando y esto es algo que como cristianos o en nuestra vida tenemos que tener mucho cuidado las palabras que decimos a veces las palabras que decimos pueden ser palabras hirientes y la Biblia nos habla mucho sobre esto porque esta zorra se mete mucho en la iglesia y mucho también en nuestra vida cristiana tanto es así que cuando el apóstol Santiago escribe su carta una carta general a la iglesia él toma varios capítulos justo para tratar sobre este tema ¿no? y habla sobre el tema de la lengua y él dice ¿no? en Santiago capítulo uno el versículo veintiséis quizás uno de los pasajes más conocidos vamos a leerlo dice así Santiago uno veintiséis uno de los pasajes quizás más conocidos de la carta de Santiago dice si alguno de ustedes se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña sino que engaña su corazón la religión de tal es vana esto es muy importante hay algo que uno va aprendiendo conforme va viviendo la vida cristiana y es el de poder refrenar la lengua de verdad Santiago también refiriéndose a esto refiriéndose a esto dice ¿no? en Santiago 3.5 nuevamente así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán grande vos que enciende un pequeño fuego la lengua aunque pequeña sin embargo realmente es como un fuego y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta es algo pequeño no como una zorra pequeña pero el fuego que encenda un bosque generalmente no inicia con algo grande inicia con una pequeña chispa pero de esa pequeña chispa puede empezar a crecer y Santiago nos hace notar esto y nos hace tenerlo claro Santiago dice recuerden la lengua y las palabras que dicen son igual que un pequeño fuego ustedes pueden lanzar una palabra pequeña pero tiene esa cualidad de empezar a crecer a crecer y a crecer y a crecer y mucho más cuando las viñas están aún en ciernes cuando recién hay alguien que está madurando y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y él dice no si nos creemos religiosos realmente seguidores de Dios tenemos que aprender a controlar nuestra lengua ciertamente mis hermanos una de las cosas más difíciles de controlar en nuestra vida cristiana es la lengua la lengua nadie puede decir nadie puede decir por más que tenga muchos años en la fe que controla cien por ciento su lengua no no funciona así es un proceso que está en nosotros cada día y cada día el señor nos va enseñando a controlar la lengua y cada día el señor nos va controlando en cómo decir qué decir en qué momento decir algo en qué momento hablar de algo tanto es así que los proverbios también nos hablan muchísimo sobre el momento en que hablar y a veces el proverbio te dice mejor es que calles a que hables como dice el necio se ve sabio cuando calla también a veces es mejor callar que hablar pero cuán difícil mis hermanos es controlar la lengua y esta lengua cuando son palabras que vienen a nosotros como por ejemplo palabras en doble sentido críticas aún mentiras o quizás no mentiras sino sencillamente decir algo que no se debió decir se convierte como en un fuego que empieza a extenderse y empieza a generar un caos completo y puede puede destruir las viñas nuestra iglesia nuestra vida personal las relaciones personales cuántas se han se han roto por sencillamente una palabra un chisme una mentira un comentario o algo que no se entendió bien cuántas cuántas relaciones se han roto de esta forma por eso la biblia es muy clara sobre este tema y como creyentes tenemos que pensar mucho que en esta zorra también están dando por ahí y siempre esta zorra va a estar ahí presentándose en cualquier momento de nuestra vida y tenemos que tener mucho cuidado con eso tanto es así que Jesús también enfatizó ese tema Jesús hablando a los fariseos y a la gente que era muy religiosa si se cuidaba por los rituales él empezó a decir y dijo este conocido pasaje de Mateo 15 11 que dice no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre y esto es cierto no es tanto lo que entra sino lo que sale porque al fin y al cabo de la abundancia del corazón habla la boca de que estamos llenando nuestro corazón nuestra vida tenemos que tener mucho cuidado con eso mis hermanos la forma en la cual llenamos nuestra vida porque es que a veces hay conflictos con otros porque es que a veces no refenamos nuestra lengua de que estamos llenando nuestro corazón mis hermanos de rencor resentimiento envidia odio celos si nuestra vida está llenándose de eso pues como uno puede saber que uno tiene eso en su corazón es muy sencillo hablando con esa persona en algún momento lo que esté en el corazón siempre va salir por eso la palabra del señor nos llama a cada día llenar nuestro corazón de la palabra de dios y de hecho el que estemos memorizando versículos no lo hacemos sencillamente porque tenemos que memorizar versículos o como que es parte del culto no mis hermanos es porque eso tiene que llenar nuestro corazón de eso se tiene que llenar nuestro corazón si nuestro corazón se llena de eso eso es lo que nosotros también vamos a mostrar a otros esto es muy importante en nuestra vida cristiana también el señor nos hace notar otro punto que es muy importante en Mateo 12 36 con respecto a esto dice mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio que es una palabra ociosa aquella palabra que hemos dicho sin pensar tengan cuidado mis hermanos con esto nos pasa a todos a veces decimos palabras sin pensar pero mis hermanos el señor dijo que de toda palabra ociosa todo aquello que hayamos dicho sin pensar también dice que vamos a dar cuenta de ello en el día del juicio porque porque mis hermanos algunos dicen que las palabras se los lleva el viento pero no siempre es así muchas veces las palabras tienen gran repercusión en otros y una palabra se puede alojar en el corazón de otro durante mucho tiempo para bien o para mal por eso la palabra del señor es clara y nos dice que de toda palabra ociosa toda palabra que uno diga sin pensar también eso uno va a tener que dar cuentas delante del señor porque uno puede hacer mucho daño como mucho bien con las palabras que dice y esto nos dice para todos realmente es algo que tenemos que tomar en cuenta volviendo a Santiago el capítulo 3 nuevamente Santiago en el capítulo 3 el apóstol Santiago nos dice lo siguiente cuando vamos al capítulo 3 de Santiago y vemos el versículo 8 al versículo 10 dice pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así el apóstol Santiago nos deja claro este punto mis hermanos cuidemos la boca cuidemos lo que decimos pensemos en lo que decimos ¿por qué? porque de una misma boca no puede salir maldición y bendición en el mundo eso puede ser normal que ustedes vean gente que sale maldición y bendición de una misma boca sin embargo que dice el apóstol esto no debe ser así entre nosotros y esto es algo difícil de manejar pero el Señor nos ayude mis hermanos por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos tenemos que tener como dijo el Señor Jesús de toda palabra ociosa palabra que se ha dicho sin pensar algo que se ha dicho sin pensar vamos a dar cuentas y por eso quizás un ejercicio muy útil que a mí me enseñaron de chiquito y bueno lo vi por ahí es algo muy útil en nuestra vida es pasar por los tres filtros cuando tú digas algo ¿no? y esto evita decir palabras ociosas ¿no? tener la disciplina de pasar por los tres filtros no sé si se los han dicho alguna vez pero hay tres filtros que por ejemplo podemos ver en nuestra vida con los cuales podemos evitar y pensar siempre ¿no? o sea antes de decir algo primero tenemos que pensar si es verdad esto que voy a decir es verdad tengo certeza de que es cierto lo que voy a hablar es cierto realmente yo tengo realmente la seguridad de que es así ok si es cierto correcto pasaste al primer filtro pero este no es solo un filtro sino que necesitas pasar al siguiente filtro ok puede que sea cierto pero la manera en que tú la vas a decir es algo bien intencionado o sea vas a decir esta verdad con buena intención porque recuerden mis hermanos que la verdad dicha sin amor también es dura y es algo peligroso por eso cuando uno vea en los proverbios siempre van a encontrar esta dualidad ¿no? el proverbio dice que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad las dos van de la mano y dice que las ates a tu cuello la verdad siempre tiene que ser dicha con misericordia porque si no en verdad es algo bastante duro ¿no? cuando uno dice la verdad sin amor o sin misericordia por ende el siguiente filtro es ok puede que sea verdad pero es bien intencionado hay una muy buena intención en decirlo en el momento ok puede que sí hay una buena intención en que tú digas esa verdad pero hay un filtro más que también es importante y este filtro es ¿es necesario que se diga? ¿es necesario que se diga? puede que sea verdad puede que tengas una buena intención pero es necesario que tú lo digas ¿es necesario que se diga? si no es necesario mis hermanos entonces mejor es callar tengamos cuidado mis hermanos con las palabras ociosas las palabras dichas sin pensar un filtro este tipo de filtro es muy importante muy práctico en nuestra vida cristiana ¿no? como cristianos primero es verdad como cristianos hemos sido llamados a decir la verdad con un corazón de misericordia siempre y siempre que sea necesario si no cumple los filtros mis hermanos es mejor callar es mejor callar hay que tener mucho cuidado con toda palabra porque recuerden que de toda palabra ociosa dicha sin pensar el Señor nos va a tomar cuenta y esto es algo que tenemos que tener muy muy claro ¿no? muy muy claro por eso el salmista dice en Salmo 39.1 que es un versículo que tenemos que tenerlo también presto en nuestro corazón ¿no? dice yo dije atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno hay que poner freno a nuestra boca en ocasiones mis hermanos hay que poner siempre un freno a nuestra boca si ustedes se ponen a pensar muchos de los conflictos que han tenido ustedes tanto entre quizás amigos en la familia o en cualquier lugar en su gran mayoría han sido a consecuencia no tanto de las circunstancias sino a consecuencia de lo que hemos dicho sin pensar esta es una zorra muy común mis hermanos y así esta zorra pequeña tiene esa capacidad de echar a perder las por eso mis hermanos seamos muy cuidadosos con esto seamos muy cuidadosos con esto y esta zorra es muy común es muy común pero como dice la palabra aprendamos a poner freno en nuestra boca y también por el otro lado si alguien nos dice también aprendamos a recibir la palabra con amor porque el amor cubre multitud de pecados tengamos esto también presente en nuestra vida cuando estamos en ciernes muchas veces esto es algo que nos afecta ya cuando vamos madurando quizás es un poco ya más difícil pero esta zorra siempre va a estar ahí dando vueltas por eso tengamos mucho cuidado con la zorra gris y tenemos que estar listos para atrapar esta zorra gris cuando esté por ahí andando cuando esté por ahí tratando de perseguirnos tengamos mucho cuidado y hay que ponerle freno con la palabra de Dios hay que ponerle freno en el amor de Dios y esto nos lleva a ver otra zorra que también es muy común así como las palabras hirientes o las palabras dichas sin pensar están siempre también ahí como zorritas pequeñas a la orden del día hay otra zorra que también es bastante común en nuestra vida cristiana y esta zorra es una zorra que tiene otro color muy característico que es la zorra roja quien no ha estado alguna vez con la zorra roja en su vida y nos vamos a Efesios capítulo 4 y en Efesios justo el apóstol Pablo nos habla sobre este tema y en Efesios capítulo 4 Efesios lo encontramos en el Nuevo Testamento Efesios capítulo 4 vamos a leerlo juntos Efesios capítulo 4 y vamos a leer el versículo voy a leérselo yo quizás es un poquito largo pero del 17 al 27 Efesios 4 del 17 al 27 Pablo está hablando aquí sobre un tema que es muy importante para nuestra vida cristiana la vida cristiana no la vida en Cristo y Pablo dice lo siguiente esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se ensiguieron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los diseos engañosos renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros agraos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la nueva manera de vivir de que nosotros no tenemos que ser como los incrédulos nos habla de dejar de despojarnos del pecado despojarnos de la mentira y él añade un punto muy importante aquí que él dice airaos pero no pequéis o sea pueden enojarse pero mis hermanos no pequen aquí es donde entra esta zorra a entrar encalado ¿no? que es esta zorra roja del enojo el enojo es una respuesta involuntaria del ser humano el enojo no es algo que digamos nosotros podamos controlar en primera instancia el enojo llega por distintas circunstancias que están afuera nuestro ¿no? y digamos hay un evento que está a nuestro alrededor y nos lleva al enojo porque el enojo es una reacción involuntaria en primera instancia no obstante la Biblia dice puedes enojarte pero no pecar no podemos controlar nuestro enojo en primera instancia pero lo que sí podemos controlar es la reacción que vamos a tener con nuestro enojo por eso la Biblia es muy clara en este punto dice mira puedes enojarte es verdad pero no peques no peques ten cuidado con lo que haces y ahora el enojo pareciera algo muy pequeño es como una zorra pequeña pero el enojo nos puede llevar mis hermanos a hacer cosas realmente terribles ¿cuántas cosas si se ponen a pensar hemos hecho por estar enojados? por un pequeño enojo que nos han causado ¿cuántas veces ese enojo nos ha llevado a pagar mal aún a pagar peor y después hemos estado lamentándonos por lo que hemos hecho? ¿por qué hice esto? ¿por qué me dejé llevar por el enojo? ¿a cuántos no les ha pasado a mis hermanos eso en su vida? a todos esta zorra roja es como algo pequeñito porque ok todos podemos tener enojo y es algo pequeño pero ¿qué pasa cuando este enojo nos lleva a pecar? a guardar rencor al odio o al actuar con venganza sobre nuestro hermano o sobre otra persona ¿qué pasa cuando este enojo se convierte en eso? realmente es algo muy destructivo y algo que quizás empezó como una cosa pequeña que es un enojo empieza a convertirse ya en algo que empieza a destrozar todo lo que está a nuestro alrededor y todo porque se enojó todo por un enojo todo por andar enojado y aunque parezca una cosa pequeña esta zorra pequeña todos nos enojamos sin embargo puede echar a perder las viñas de verdad el enojo como una emoción puede ser una reacción involuntaria pero hay un límite que tenemos que poner a nuestro enojo el límite es no pequeñito uno puede enojarse puede enojarse y es más en ocasiones es necesario que uno se enoje pero no pequeñito esto es algo que uno tiene que controlar mis hermanos y el apóstol Pablo aquí hablando a la iglesia está diciendo mis hermanos por favor airaos pero no pequeis y dice no se pongan el sol sobre vuestro enojo y en el 27 dice ni deis lugar al diablo porque es que está ligado esto muchas veces damos oportunidad a Satanás de actuar a través de nosotros cuando estamos siendo guiados por el enojo de verdad mis hermanos tengan esto ustedes consciente muchas veces vamos a dar lugar a Satanás a actuar a través de nosotros cuando nosotros estamos siendo guiados por el enojo por eso la Biblia es muy clara airaos pero no pequeis y la Biblia también da otro mensaje aquí el apóstol Pablo no se debe poner el sol sobre nuestro enojo no se ponga el sol sobre vuestro enojo mis hermanos ¿qué significa eso? ¿qué significa que no se ponga el sol sobre nuestro enojo? si lo entendamos en otra traducción lo dice más claro no dejen que ese día termine sin que se hayan puesto a cuentas no dejemos que este día termine sin que nos hayamos puesto a cuentas y es lo que la Biblia enseña mi hermano enójate pero no peques y no permitas que ese enojo se albergue en tu vida no des lugar al enojo el enojo cuando se pone en nuestro corazón y cuando lo albergan no se convierte en resentimiento y el resentimiento genera lo que la Biblia llama la raíz de amargura y se le llama raíz de amargura porque como toda raíz tiene la cualidad de expandirse 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 y tener varias ramas y de la amargura el resentimiento nace en muchas hijas indeseadas por eso hay que tener mucho cuidado con esto mis hermanos la Biblia es muy clara no se ponga el sol sobre vuestro enojo si tú estás enojado con alguien lo mejor que puedes hacer es solucionar eso lo antes posible porque si tú albergas eso puede dar lugar al resentimiento y puede dar lugar a la amargura tengamos mucho cuidado con esto mis hermanos cuántas veces esta ira se llena en nosotros cuántas veces este resentimiento o austeridad a nosotros se llega a nosotros y pareciera algo pequeño ¿no? pareciera algo pequeño ya estás enojado estás resentido pareciera algo pequeño pero mis hermanos estas zorras pequeñas tienen la capacidad de echar a perder las viñas y esto lo puede uno ver en la iglesia ¿no? cuántas veces hay iglesias que han estado creciendo en la fe pero por situaciones de resentimientos no avanzan en la familia ¿no? por situaciones de resentimientos o pequeñas rencillas están atapados y eso lleva muchas cosas más y uno se da cuenta de esto ¿no? pero la Biblia nos llama a atrapar esta zorra enójate pero no peques y no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo porque si es así tú puedes dar lugar a ser un instrumento de Satanás tengan esto en cuenta mis hermanos podemos ser herramientas de Dios pero al mismo tiempo podemos ser herramientas de Satanás sin darnos cuenta y todo porque somos guiados por el nojo el resentimiento el rencor la ira por eso la Biblia da claramente el énfasis en que no hagamos esto sino que si algo hay algo mal alguien nos ha hecho un agravio demos lugar a la ira de Dios y el Señor dice mi es la venganza yo daré pago eso está en manos de quien de Dios mis hermanos tengámoslos siempre presentes nuestra mente siempre va a almacenar datos mis hermanos nuestra mente siempre va a guardar información pero no dejemos que esta sea llenada por el resentimiento ¿cómo lo hacemos? cuando agarramos el enojo y lo cortamos de manera inmediata ¿qué más dice la palabra de Dios? cuando vamos a 1 Corintios capítulo 6 el versículo 7 la Biblia nos dice lo siguiente ¿no? refiriéndose por ejemplo en la congregación en la iglesia y Pablo estaba hablando de esto que estaba pasando aún en la iglesia de Corinto entre creyentes ¿no? miren cómo es que esta zorra la zorra roja del enojo había impregnado tanto en la iglesia de Corinto la iglesia de Corinto sufrió de esto tanto es así que Pablo llega y habla y dice así que por cierto dice Pablo hablando de la iglesia de Corinto ya es una falta que entre vosotros tengáis pleitos que entre ustedes mismos estén peleando ¿no? y Pablo les dice ¿por qué mejor no sufren el agravio? ¿no son cristianos acaso? en otras palabras es como decir ¿acaso no dijo el señor Jesús si alguien te pegue en una mejilla tú da la otra? ¿por qué no sufres el agravio? ¿por qué no sufris más bien el ser defraudados? en la iglesia de Corinto estaba pasando esto había pleitos había rencor y enojo entre los hermanos y esto había dado que la iglesia se encuentra en una división en una división completa y había bandos aún en la iglesia en la división ¿no? y unos enojados contra otros y esto hasta generaba división espiritual yo soy de Pablo yo soy de Apolo y el hermano dividido con el otro y entre ellos era tanto el caso que como narra aquí también en la carta a los corintios que aún entre ellos habían empezado a poner denuncias ¿no? ante los tribunales del mundo estaban llevando ante los tribunales a sus hermanos y Pablo pues viene y dice ¿cómo es posible que ya es algo malo que ustedes estén peleándose entre ustedes mismos llamándose cristianos como para que ahora también se den ese problema de irse a los tribunales del mundo a estar ventilando ante los tribunales del mundo sus problemas ¿acaso mejor no deberían ustedes sufrir el agravio? ¿acaso no es mejor ser defraudado por la causa de Cristo? ¿acaso no tenemos un Dios que como dicen yo daré pago mi es la venganza ¿acaso no hay un Dios ahí que está viéndolo todo? ¿por qué hacen esto? ¿qué los llevó a la iglesia de Corinto a encortarse en estas circunstancias? algo tan pequeñito como la zorra roja del enojo tanto que el apóstol tuvo que ir y enviarles una carta por la circunstancia en la cual ellos se encontraban simplemente pudiendo solucionar estas cosas entre ellos el amor cubrirá multitud de pecados pero no obstante esto había llegado a causar una división muy grande en la iglesia de Corinto y lo que pasa en el presente no es la excepción esto puede generar división en nuestra congregación en nuestras familias en nuestra propia vida podemos andar mal y no crecer ¿por qué? porque abrigamos enojo y resentimiento y esta zorra aunque tú la ves chiquitita está ahí mordiendo la viña mordiendo ahí el tallo de la viña y tratando de destruirla por completo mis hermanos tengamos mucho cuidado de esto por eso por eso Jesús en realidad incide mucho 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 en el perdón ustedes van a ver que Jesús incide muchísimo en el perdón en este pasaje que es muy conocido de Mateo 6.15 si lo buscamos en nuestras Biblias Mateo 6.15 tu Señor Jesucristo dice lo siguiente para los creyentes ¿no? el Señor Jesucristo aquí nos habla sobre la ética cristiana ¿no? la vida de un cristiano ¿cómo debe actuar un cristiano? y él empieza a narrar aquí en Mateo 6.15 él dice porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas acá hay un principio en la vida cristiana ¿no? ¿cómo tú puedes llamarte cristiano si tú no puedes perdonar a otros? por una sencilla razón ¿acaso nuestro Padre no te ha perdonado a ti? pregúntate tú ¿de dónde te sacó Dios? ¿de dónde te sacó Dios a ti? ¿qué fue lo que hizo el Señor contigo? ¿cuán grande multitud de pecados teníamos que lo llevó a él a la cruz y él derramó su sangre y aún en la cruz cuando lo estaban clavando él estuvo dispuesto a decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y tú no puedes perdonar a otros tú no puedes perdonar a otros ¿no eres acaso un hijo de Dios? ¿no eres acaso un creyente? ¿cómo tú puedes decir cómo tú puedes ir delante de Dios decirle Señor perdóname si tú no estás dispuesto a perdonar a tus hermanos porque también Cristo murió es un principio muy importante en la vida cristiana y el Señor enfatiza esto de una manera muy clara tanto así también en la adoración en la adoración el Señor Jesús también lo deja claro si tú tienes algo contra tu hermano y te estás yendo a dar tu ofrenda al altar o sea adorar mira tú no vayas al altar tú no puedes ir a adorar a Dios tú no puedes ir a dejar tu ofrenda primero que tienes que hacer ponte a cuentas con tu hermano porque Dios no va a recibir eso de ti y esto es algo muy claro mis hermanos en la vida cristiana esto es clarísimo el corazón del creyente siempre está marcado por el perdón porque el creyente no es otra cosa que un pecador perdonado somos hijos de Dios pero no olvidemos que también somos pecadores perdonados nunca olvidemos esto en nuestra vida mis hermanos y el Señor Jesús nos lo hace notar muy claro esta zorra del enojo de verdad puede ser repelida cuando nuestro corazón está lleno de amor y del perdón de Dios mis hermanos no se ponga el sol sobre vuestro enojo si esta zorra viene a querer atacar y destruir su viña ponga ahí el amor el perdón y si es necesario que sufra la ofensa súfrala pero recuerda que hay un Dios justo que ve todo y Él se encarga de todo y la venganza siempre es de Dios y esto nos lleva a pensar mis hermanos en otra zorra que quizás es muy común en nuestra vida porque uno puede vivir con palabras hirientes que a veces decimos palabras sin pensar el enojo también está presente pero hay otra que se mete muy sutilmente en nuestras vidas y tiene esa cualidad de impedir que uno pueda crecer en Dios y tiene la capacidad de uno ir apartándolo de Dios y de la comunión y cuando menos se da cuenta ya está como que en las garras del maligno y esta se mete mucho en la vida de todo creyente y es una zorra que es la zorra azul esta zorrita azul también entra mucho y es muy perjudicial y es la zorra azul pues de el desánimo y la depresión esta es muy común también en la vida cristiana aunque parece algo muy pequeño algo como que mira porque estás así no anímate es algo que se mete en la vida cristiana y aunque parezca así algo muy chiquito pues se mete en la vida de los creyentes aún de los siervos de Dios una vez piensa que el venir a la vida cristiana todo el mundo no está feliz con gozo y todo eso pero no es así muchas veces uno va a tener luchas y encuentros muy claros con esta pequeña zorra del desánimo y de la depresión grandes hombres de Dios en toda la Biblia lo han tenido y han luchado con esto se lucha porque mientras estemos en este mundo y en esta carne el Señor Jesús ya nos ha dicho que en este mundo tendréis aflicción sin embargo tenemos que confiar en Dios porque Dios ha vencido al mundo y esto se mete mucho en estas vidas y se caracteriza porque genera siempre desesperanza nos quita la esperanza nos frustra nos pone insuficiencia nos pone tristeza y esto impide por ejemplo dificulta mucho nuestra capacidad de pensar de pensar claramente y se mete mucho en la vida mis hermanos de los creyentes en especial cuando están en ciernes cuando están ahí madurando y creciendo en la fe se mete mucho en nuestras vidas y es algo muy común que uno lo puede ver y muchos grandes hombres de Dios en medio de circunstancias Dios ha permitido que pasen por esto porque realmente Dios también ahí va moldeando nuestro carácter pero uno no tiene que dar lugar a esto por ejemplo un hombre muy conocido que es Job cuando uno va a Job capítulo 10 y vamos a Job capítulo 10 el versículo 18 miren que aún un gran hombre como Job se encontró en esta circunstancia cuando le vinieron las dificultades no en su vida y miren las palabras de Job ¿no? Job es el libro que está antes de Salmos y en Job capítulo 10 podemos encontrar unas palabras del gran hombre de Dios Job y miren lo que el gran hombre de Dios Job dice en Job capítulo 10 el versículo 18 y el versículo 19 aquí Job se encuentra en una situación de desesperanza de desánimo de depresión tan fuerte que Job dice estas palabras Job 10 18 dice ¿por qué me sacaste de la matriz? le está diciendo a Dios hubiera yo expirado y ningún ojo me hubiera visto fuera yo como si nunca hubiera existido llevado del vientre a la sepultura Job se encontró en esta situación ¿no? Job se encontró hundido en esto y Job dice no señor ¿por qué me hiciste nacer? en otras palabras ¿por qué me hiciste nacer? yo no escogí nacer ¿por qué tú hiciste que yo naciera? y ¿por qué no hiciste al menos que yo naciera muerto? le dice ¿por qué no hiciste al menos que naciera muerto? las palabras de Job son bien duras pero ¿cuántos muchas veces no se han encontrado en el mismo lugar de Job y quizás no con las circunstancias de Job pero en cansancio y en fatiga en la vida le han dicho adiós Dios ¿por qué me hiciste nacer? de verdad él lo experimentó y lo experimentó muy fuertemente y él estuvo sumido en esta situación ¿no? él hasta maldijo el día en que nació cuando vemos a Job y nos encontramos a este gran hombre que estaba preso de esto esto también puede venir a nuestras vidas mis hermanos muchas veces con el servir a Dios aún estando en la iglesia puede venir el cansancio y eso puede dar lugar a mucho desánimo en nuestra vida por eso mis hermanos como cristianos como creyentes necesitamos mucho 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 la comunión con hermanos la comunión los unos con los otros Elías también experimentó esto ¿no? Elías experimentó también esto y de Elías es una situación bastante curiosa ¿no? porque Elías experimenta el desánimo y la depresión después de una gran victoria espiritual y tú dirías Elías lo tienes todo has visto el poder de Dios pero Elías después de estar en el monte Carmelo y de enfrentarse a los profetas de Baal y de mostrar que Dios es el único Dios él entra en una profunda depresión ¿no? y miren cómo encontramos Elías después de ese suceso en Primera de Reyes capítulo 19 la Biblia nos dice lo siguiente ¿no? en Primera de Reyes capítulo 19 en el versículo 13 que Elías se va al desierto solo no quiere ni siquiera que su ayudante lo acompañe y se va solo al desierto y se mete en una cueva y dice la Biblia que cuando lo oyó Elías que Dios estaba ahí cubrió su manto con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a vos diciendo Elías ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí Elías? esta es la voz de Dios a Elías ¿no? pastor una vez hizo una prédica sobre esto que de verdad si pueden escucharla escuchenlo pero aquí nos habla acerca de la depresión que tuvo Elías ¿no? y Dios le hace esa pregunta ¿qué estás haciendo aquí? ¿no? y esa es la pregunta que también viene a nosotros mis hermanos ¿qué estás haciendo aquí? cuando uno se encuentra en ese valle de la depresión y del desánimo Dios siempre viene a guardarnos con su amor pero también nos hace esta misma pregunta ¿no? ¿qué estás haciendo aquí? yo no te he llamado a estar aquí Elías cometió un error y era el error de dejar e irse solo a sentirse deprimido cuando uno siente la depresión o el desánimo esta zorra suele apartarnos de aquellos que nos aman ¿no? y suele apartarnos y alejarnos de otros y a veces algunos dicen no, déjalo solo una cosa así pero no necesariamente es así esta zorra suele apartarnos y dejarnos solos para hacernos sentir tristes ¿no? y para hacernos hundirnos en las cosas de este mundo en los problemas en nuestras dificultades pero recuerden mis hermanos que el Señor le dijo a Elías ¿qué haces aquí? este no es el lugar al cual yo te he llamado yo te he llamado a llevar la palabra mi voz lo mismo es para un creyente ¿qué haces solo? una de las razones entre otras por las cuales Dios nos dio la iglesia es porque necesitamos la comunión los unos con los otros la vida cristiana mis hermanos no es algo que se lleva solo es algo que se lleva en un cuerpo y ese es el cuerpo de Cristo no existen esos cristianos solitarios que el Señor es mi pastor y cosas así no la vida cristiana se lleva en la iglesia por eso le dice no dejando de congregarnos ¿por qué es tan importante el congregarnos? realmente porque cuando nos congregamos y estamos en un cuerpo podemos unirnos y fortalecernos aún en medio de las dificultades y el obrar de Dios la palabra de Dios siempre está manifestándose a través de la iglesia esto es muy importante muchas veces se ejemplifican a la iglesia como una fogata ¿no? donde cuando uno ve en una fogata y todos los leños están unidos el fuego está con mucha fuerza pero si tú sacas un leño de la fogata al fin y al cabo puede estar encendido por un tiempo pero luego se va a apagar en la vida cristiana es lo mismo muchas veces viene el desánimo y viene la depresión y vienen ataques de Satanás de este tipo pero ¿cuál es la finalidad de esto? apartarnos de la comunión por eso mis hermanos debemos mantenernos siempre firmes en el Señor en la comunión aunque esto venga a nuestras vidas aunque esto quiera atacarnos en nuestras vidas debemos mantenernos firmes en la comunión en el estar los unos con los otros en real vivir una vida en unión por eso la Biblia dice no dejando de congregarnos aunque esto parezca muy pequeño cuando uno da lugar a esto realmente en nuestra vida cristiana podemos perder mucho tiempo separados de Dios y cuando uno da lugar a esto uno puede apartarse durante mucho tiempo pero ahí viene la palabra de Dios que dice ¿qué haces aquí? ¿dónde debes estar tú? nunca olvidemos eso mis hermanos ¿dónde debemos estar? ¿a dónde el Señor nos llamó? en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos de personas que se encontraron en estas circunstancias y quizás uno de los más llamativos que habla con Dios como en una oración encontrándose en esta circunstancia y recibe como una respuesta de Dios lo podemos encontrar en un salmista en el salmo 42 y quisiera leerles mis hermanos este salmo el salmo 42 en sus Biblias en el salmo 42 es una canción de los hijos de Coré y ellos empiezan a decir lo siguiente oh Dios como el siervo brama por las corrientes de las aguas así mi alma está clamando por ti oh Dios así clama el alma mía mi alma tiene sed de ti del Dios vivo ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días ¿dónde está tu Dios? me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces con alegría y de alabanza del pueblo en fiesta ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? espere en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío Dios mío mi alma está abatida en mí me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí pero de día mandaré andará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida diré a Dios roca mía ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? como quien hiere mis huesos mis enemigos me afrentan diciéndome cada día ¿dónde está tu Dios? espere en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío aún en las circunstancias más profundas uno puede repetir esto espera en Dios porque aún has de alabarlo me pueden decir o tú puedes pensar dónde está tu Dios pero Dios está ahí mis hermanos y tú puedes decir que espere en él porque aún has de alabarle algo que hacemos en la vida cristiana mis hermanos es que el Señor siempre está ahí en medio de nosotros y el Señor siempre está moviéndose a nuestro alrededor y algo muy importante en nuestra vida para andar siempre como creyentes es hacer lo que Dios le mandaba al pueblo de Israel no sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento que se habla de la ley de los preceptos del testimonio que son cosas de las cuales tiene que acercarse o recordar el pueblo de Israel no sólo está la ley ni los mandamientos sino también está el testimonio ¿qué es el testimonio? el testimonio son los hechos que Jehová ha hecho por su pueblo nunca olviden esto mis hermanos nunca olviden esto mis hermanos Dios mandó al pueblo de Israel a hacer muchas fiestas y cada fiesta simbolizaba un acto de los testimonios de lo que Jehová había hecho por su pueblo tú nunca te olvides mi hermano lo que Dios ha hecho por ti tú nunca te olvides mi hermano las obras que Dios hizo en tu vida ten presente siempre los testimonios de Jehová en tu vida la ley de Dios y los testimonios son muy importantes para recordar lo que dice aquí el salmista emperen Dios porque yo aún he de alabarle y él es la roca mía aún hay muchas más razones para alabar a Dios y así mis hermanos esto nos lleva ahora a finalizar y ver la última zorra quizás en esta mañana que no se diferencia mucho de las otras porque también es muy común encontrarnos con ella y la podemos ver quizás en muchos momentos en nuestra vida esta suele volver de distintas formas y en distintas intensidades y no es otra que la zorra negra ¿no? ¿y por qué la zorra negra? porque cuando ella entra a nuestra vida hace que veamos todo como si fuera negro veamos todo oscuro y es la zorra negra del temor ¿cuántos no han sentido temor en su vida mis hermanos? ahora hay clases de temor ¿no? hay un temor sano un miedo sano que nos ayuda a vivir en la vida ¿no? como por ejemplo el de no cruzar en la pista cuando están los carros cruzando a gran velocidad pues eso nos ayuda a vivir a sobrevivir ¿no? o un temor que es muy importante que es el temor de Dios ¿no? que es el apartarnos del mal no obstante hay otra clase de temor que es un temor que no viene de Dios y es un temor que nos paraliza y tiene la capacidad de controlarnos y esto aunque parezca una zorra pequeña es algo que se mete también mucho en nuestras vidas y en la vida de los creyentes y es el temor ¿cuántas cosas mis hermanos no se han hecho por temor? ¿cuántas cosas no se han hecho por miedo? si nos pondríamos a pensar solo en nuestras vidas ¿cuántas personas no has predicado por temor? ¿cuántas veces no has dicho lo que tenías que decir en ese momento preciso por temor? ¿cuántas veces quizás no has pedido perdón o no te has reconciliado por alguien solo por temor? ¿cuántas veces el temor nos ha paralizado nos ha controlado ¿no? y nos ha llevado a la desesperación ¿cuántas veces no ha pasado esto en nuestra vida? y aunque parezca una zorra pequeña algo muy chiquito algo que ¿por qué? no, está ahí destruyendo nuestras vidas mis hermanos y la Biblia habla mucho también sobre el temor una de las palabras que más se le repite por ejemplo a Josué cuando van al libro de Josué es no temas no temas no temas no temas y es una palabra muy importante que necesita de más el Señor le repite muchas veces a Josué que iba a entrar o iba a llevar al pueblo a la tierra de Canaán no temas no temas no temas porque yo estoy contigo no temas y eso es algo muy importante también en nuestra vida nosotros que estamos viviendo la vida cristiana el Señor nos va a repetir muchas veces esta palabra no temas el temor puede paralizarte el temor realmente puede llevarte a la ansiedad puede llevarte a la desesperación si tú dejas que esta zorra controle tu vida mi hermano realmente tú vas a estar atada como con grillentes no vas a poder moverte ni aquí ni para allá y esto en la vida cristiana en la viña del Señor impide que muchos cristianos puedan realmente vivir o servir a Dios para la gloria de Dios no sé si ustedes recuerdan la parábola de los talentos en Mateo capítulo 25 y si ustedes van al versículo 25 quiero que vayan conmigo Mateo 25 25 aquí estamos en que el Señor da talentos a distintos siervos y nos encontramos ahora con un siervo que Dios el dueño no el Señor había entregado a cada uno talentos y hubo uno que reprodujo al doble otro reprodujo más pero hay uno que no reprodujo ningún talento sino que escondió el talento que Dios le había dado en Mateo capítulo 25 y qué pasó en ese momento cuando él esconde el talento que Dios le había dado él le da una excusa y le da una razón por la cual él escondió el talento que Dios que el Señor le había dado y cuál es la excusa o cuál es la razón que él le da dice Mateo 25 25 por lo cual dice tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra aquí tienes lo que es tuyo este hombre pone como excusa por la cual escondió el talento que Dios le había dado que tuvo miedo el miedo hizo que escondiera bajo la tierra aquello que el Señor le había dado esto aunque parece una cosa pequeña y quizás el Señor le diría oh mira pobre tuviste miedo no el Señor lo reprende duramente por haber tenido miedo porque no era el momento en el cual él tenía que tener miedo él tenía que utilizar aquello que el Señor le había dado pero muchas veces nosotros nos encontramos en esta circunstancia mis hermanos en la vida del Señor a veces la iglesia no avanza por miedo pero esto es algo bastante triste porque se supone que tenemos una promesa de alguien que es más poderoso que el mundo que ha dicho que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y sin embargo uno se detiene a veces por miedo en nuestra manera de actuar tengamos mucho cuidado de esta zorra muy pequeña que puede detener la obra de Dios que puede detener nuestras vidas el actuar de Dios el servir a Dios sencillamente por miedo este miedo que paraliza que no nos deja vivir para la gloria de Dios que nos ata que nos pone en la desesperación es algo que el Señor siempre nos dice que tenemos que tener no temas no andes de esta forma el pueblo de Israel se encontró en una circunstancia muy similar el pueblo de Israel se encontró quizás un momento en el cual vemos que el miedo y la desesperación hizo que casi casi se extermine por completo al pueblo de Israel cuando salían de Egipto lo podemos encontrar en el libro de Éxodo del capítulo 14 en este capítulo en el capítulo 14 de Éxodo podemos ver la situación en el cual este pueblo por causa del temor estuvo a punto de regresar a Egipto y estuvo a punto de dejar todo aún de agarrar y apedrear a Moisés y todo esto por temor y cuando nos vamos al capítulo 14 de Éxodo podemos leer aquí esta historia en Éxodo capítulo 14 el versículo 10 este es ese momento en el cual ellos están saliendo de Egipto y se encuentran ya frente al Mar Rojo y cuando se encuentran en ese momento frente al Mar Rojo vemos que Faraón dice en su corazón ¿cómo es posible que haya dejado ir al pueblo de Israel? ven ejército vamos a traerlos de vuelta y dice la Biblia en Éxodo capítulo 14 versículo 10 y cuando Faraón se hubo acercado a ellos los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel dice la Biblia temieron en gran manera y clamaron a él los hijos de Israel en este momento empezaron a tener un temor horrible ¿por qué? porque se encontraban frente al mar y no tenían escapatoria como vemos en seminario el lugar donde ellos se encontraban en este lugar ¿no? la playa de Nueva ¿no? donde si uno ve en esta parte de la playa de Nueva pues básicamente no tienes escapatoria por un lado está el mar por otro lado está el mar al frente está el mar y atrás tuyo solo hay un camino bastante angosto por el cual tú puedes entrar a esa playa porque tienes las montañas como un obstáculo y ellos se encontraban en una situación en que literalmente no tenían escapatoria ¿a dónde vas? viene el ejército de faraón tras ti y tú no tienes a dónde ir al frente está el mar acá está el mar aquí están las montañas ¿qué fue lo que hicieron? naturalmente sintieron temor y ok sintieron temor y empezaron hasta a clamar dice la Biblia ¿no? empezaron hasta a clamar cuando vieron el ejército de faraón pero después de clamar uno podría decir miren Dios de Israel ustedes han visto cómo el Dios de Israel los ha sacado de Egipto ustedes han visto cómo el Dios de Israel empezó y mandó las plagas sobre faraón ustedes han visto cómo el Dios de Israel hizo que ninguna plaga los tocase a ustedes entonces ese Dios puede librarlos ustedes quizás podrían esperar eso del pueblo de Israel estaban ahí a unos días nomás de que Dios había mostrado su poder con las plagas en Egipto pero ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? porque se llenó de temor vamos al versículo 11 el versículo que sigue miren qué nos dice la Biblia en el versículo 11 ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? y dijeron a Moisés dice la Biblia ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? les dice llenos de miedo en vez de confiar en ese Dios que había mostrado su poder empiezan a decir ¿no acaso estábamos allí en Egipto y podían al menos meternos en un sepulcro y ahora tú nos has sacado aquí para morir en el desierto? empiezan a atacar a Moisés empiezan a atacar a Moisés mira nos ha sacado aquí ¿no? para que muramos vamos a morirnos empiezan a decir la gente vamos a morirnos todo va a estar mal nos vamos a morir ¿qué fue lo que pasó en su corazón? ¿qué fue lo que hizo que ellos estaban a un paso de volver a la esclavitud? el temor el temor hizo que este pueblo esté a un paso de decir nos vamos a morir todo va a estar mal y querían volver nuevamente a la esclavitud de Egipto nuevamente volver a la esclavitud de Egipto querían mirar hacia atrás y nuevamente ponerse los grilletes y empezar a pisar el barro nuevamente en Egipto por temor por miedo el temor tiene esa cualidad mis hermanos de controlarnos someternos el temor es un arma realmente en las manos de Satanás muy muy fuerte y uno tiene que tener mucho cuidado con esto en su vida por eso Jesús dejó claro esto también en nuestra vida cristiana en Lucas 9.62 una de las frases más conocidas de Jesús que él dice ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios que nos puede hacer mirar atrás las cosas que añoramos o el temor pero ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás dice la Biblia es apto para el reino de Dios el pueblo de Israel por temor estaba ahora mirando hacia atrás y queriendo volver a Egipto pero miremos que dice la palabra de Dios la palabra de Dios es muy clara la palabra de Dios es muy clara y esto nos lleva al versículo 13 de Éxodo dice y Moisés dijo al pueblo no temáis estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis Moisés dice algo muy importante que tiene que hacer todo hijo de Dios le dice no temáis sino que tienes que estar firme firme habían varias opciones cuando venía el temor la opción número uno era retroceder era una opción dejarse llevar por el temor y retroceder la otra opción que quizás podría ser una opción mucho más buena sería como una opción humana también de estar firmes manténganse firmes les dicen manténganse firmes no teman manténganse firmes Dios va a hacer algo Dios va a mostrar su salvación manténganse firmes muchas veces cuando tenemos temor el temor nos puede hacer retroceder nos puede sumir ahí en la desesperación y muchas veces uno puede avanzar un paso más que es algo mejor de estar firme ok en el temor me mantengo firme me mantengo firme pero sin embargo que es lo que Dios dijo al pueblo de Israel Dios va en el versículo 15 y dice entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marcho nosotros podemos dejarnos llevar por el temor y retroceder podemos quizás mantenernos fuertes y estar firmes pero Dios generalmente nos va a decir que marchen Dios generalmente nos va a decir avanza no temas yo voy a estar contigo como le dijo Josué avanza como le dijo a Moisés porque estás clamando di a los hijos de Israel que marchen ¿a dónde? marchen pero ya es el mar señor ¿qué tienes en la mano? extiende tu vara y Dios abrió camino puede que el temor venga en nuestras vidas mis hermanos pero no olvidemos que tenemos un Dios poderoso muchas veces el temor va a querer hacerte volver atrás o el temor te va a paralizar pero Dios te va a decir que marches que avances que avancemos esta zorra cuando viene a nuestras vidas mis hermanos y trata de paralizarnos trata de impedir que sirvamos a Dios que llevemos el mensaje del evangelio con otros tenemos que sacarla y empezar a marchar delante del señor esto es algo que nunca debemos olvidar mis hermanos en nuestras vidas hoy hemos visto algunas zorras pequeñas que realmente pueden echar a perder la vida de Dios hemos visto quizás las palabras hirientes hemos visto acerca de nuestro enojo la depresión o el desánimo y el temor estas solo son algunas de ellas pueden haber muchas más mis hermanos la pereza que más puede estar en nuestra vida que parezca una zorra pequeña que nos hunde pongámonos a pensar mis hermanos hay muchas cosas pequeñas que a veces pueden hundirnos pero como dice el versículo con el que empezamos hoy mis hermanos tenemos que cazarnos las zorras que echan a perder las piñas queremos madurar y crecer en el señor mis hermanos tenemos que estar muy atentos a cazar estas zorras en nuestra vida y si vemos en nuestra vida que estas cosas se dan no debemos dejar llevarnos por ellas el amor de Dios siempre tiene que estar presente recordemos que como dice la palabra del señor el señor es la vid verdadera dice Juan 15 del 1 al 3 y mi padre es el labrador la biblia dice todo pámpano que el vino lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado mis hermanos como viña del señor tenemos que ir limpiando nuestra vida de toda cosa pequeña que impida que crezcamos si estas zorras vienen a nuestra vida tenemos que limpiar esto de la viña seamos conscientes mis hermanos de la calle en nosotros y quiero finalizar con un versículo que está en hebreos el capítulo 12 después de hablar acerca de los grandes hombres de la fe en el capítulo 11 en el capítulo 12 da como una conclusión y es algo muy importante para nuestra vida cristiana dice hebreos 12 1 por lo tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro gran grande tan grande número de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante mis hermanos si hay cosas pequeñas en nuestra vida que no le hemos estado prestando atención quizás sea eso lo que nos está deteniendo en la carrera de la fe y como dice el autor de hebreos mis hermanos despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia despojemos de esas zorras pequeñas que están esperando perdón estas viñas mis hermanos y empecemos a correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante que el señor nos ayude mis hermanos vamos a orar para terminar en esta bendito señor dios todopoderoso padre tú eres santo y misericordioso tú eres eterno gracias padre porque tú nos das siempre siempre padre santo de tu fuerza y siempre estás guiándonos señor también a través de tu palabra cada día señor estamos creciendo más y más en ti y hay cosas aún aunque pequeñas que impiden que vengamos a ti señor firmemente pero tú padre santo limpia señor nuestras vidas permítenos ser instrumentos limpios en tus manos y que tengamos también conciencia de todas aquellas cosas que no te agradan en nuestra vida aunque parezcan pequeñas insignificantes pero padre como dice tu palabra también aún una pequeña mosca señor puede echar a perder el perfume que eso no sucede en nuestra vida señor sino que tú puedas quitar toda aquella cosa que no te agrade de nosotros que tengamos otros la firmeza y el valor para poder echar y despojar de nosotros todo peso de pecado para poder avanzar señor en la carrera para poder avanzar fielmente señor en el camino para poder fielmente servirte en todo momento te lo pedimos señor por favor hace esa obra en nosotros y permítenos tener ese corazón de compasión de misericordia de amor y de perdón tal como Cristo que ese corazón esté en nosotros en todo momento y que podamos caminar siempre mirándote a ti señor y siguiéndote a ti te lo rogamos oh padre bendito en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús amén amén gracias 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 gracias